¡Hola! ¿Qué tal? Nuevo capítulo de la A320 School by Ayrton Gang. En este caso, vamos a por el capítulo 6. Sé que en este momento se te habrá quedado una cara de interrogación increíble. Te preguntarás el 6, pero si el último fue el 4, ¿dónde está el 5? Bien, como siempre hago, al final de cada capítulo adelanto cuál va a ser el contenido del siguiente. En el último publicado, concretamente el 4, cuando expuse el contenido del siguiente, indiqué que el 5 era exclusivo para mis Patreons. Y así ha sido. Ellos ya han dispuesto de dicho capítulo que permanecerá cerrado al público general durante un año. Si quieres acceder a mis vídeos exclusivos para Patreons, así como a otras interesantes ventajas, te animo a que te conviertas en mi mecenas y, por una ridícula aportación mensual al canal, tendrás acceso a todos ellos. Uno de cada 5 vídeos tutoriales que confeccione estarán solo a disposición de mis Patreons. Personas a las que me debo, pues han depositado su confianza en mí y no pienso fallarles. Si tú fueses mi mecenas, esperarías lo mismo. Bien, explicado esto, vamos a por el capítulo 6, en el que vamos a ver qué partes de nuestra aeronave utilizan los servicios de tierra cuando estamos en plataforma y nos realizan mantenimiento. Todos los conectores y accesos están en la parte inferior de la aeronave, excepto el último de ellos. Pero ten en cuenta que algunos no han sido implementados por Microsoft Flight Simulator y no aparecen en el modelo representado. No pasa nada, yo te voy a explicar dónde están y para qué se utilizan cada uno de ellos. En el bastidor del tren delantero se encuentra el conector de la unidad de potencia de tierra. Mediante este conector se provee a la aeronave de energía eléctrica hasta que es capaz de autosuministrarse mediante sus propios generadores. Hablaremos de la APU dentro de unos segundos. Aquí está la compuerta de servicio del aseo delantero. Por aquí se extrae... bueno, podéis imaginar lo que sale por ahí. Un poco más atrás tenemos la conexión para el relleno de líquido refrigerante del sistema de aire acondicionado. También tenemos los conectores de aire comprimido de baja y alta presión. Estos conectores permiten a la aeronave recibir aire a presión desde el exterior para iniciar la ignición de los motores. Hay que tener en cuenta que el aire comprimido que se transfiere a la aeronave está a muy alta presión y no se puede realizar transferencias si, por seguridad, no hay abierta una puerta o escotilla en cabina. Esto se hace para evitar que, en caso de que exista una fuga de circuito hacia el interior de cabina, la presión acabe con la vida de quien se encuentre dentro de ella o destroce algún sistema. Aquí tenemos dos conectores para el agua potable. Atento. Agua potable. No agua para los aseos. De ese tipo de suministro hablaremos luego. Este agua se utiliza para los servicios de cocina de la aeronave, por si te apetece un café o un té durante el vuelo. Como puedes ver, son dos conectores. El de la izquierda es para rellenar el tanque y el de la derecha para vaciarlo. Porque sí, debería vaciarse al menos una vez al día. Mi consejo es que no pidas ninguna infusión durante un vuelo. Ahí lo dejo. Finalmente, aquí tenemos un pequeño panel extraíble que da acceso a los mecánicos a diversos concentradores del sistema eléctrico del avión. Nos vamos a los motores. Lo que te voy a explicar sobre este motor es perfectamente aplicable al otro. Así que, para que este sea un vídeo breve, solo te lo voy a explicar aquí. Si levantamos el capó interno del motor, tiene dos, uno interno y otro externo, encontraremos los conectores para rellenar el aceite de la turbina y para rellenar el aceite del IDG, o generador de accionamiento integrado. ¿Qué es eso? Es el generador de cada motor que proporciona suministro eléctrico a todos los sistemas de la aeronave. Ahora nos vamos a las alas. Aquí debería estar el conector de suministro y drenaje de combustible del tanque interior del ala. Pero como vemos, no ha sido implementado por el simulador. Tampoco lo han hecho con el conector del tanque exterior que debería estar aquí. Cuando lleguemos al capítulo sobre combustible, te explicaré cómo funcionan los tanques y el suministro de combustible a los motores. En la parte trasera de la panza deberían haberse implementado una serie de conectores en el modelo de la aeronave del simulador. Pero tampoco lo han hecho. Aquí deberían de haber tres conectores que sirven para suministrar potencia hidráulica a los sistemas de la aeronave. En la parte trasera encontramos dos portezuelas. La de la izquierda es para el suministro y drenaje del agua no potable. Y la de la derecha para el vaciado de cosas que depositamos en el aseo de la parte trasera. Ya me entendéis. Finalmente nos vamos a la APU o unidad de potencia auxiliar. Se trata de una pequeña turbina cuya función es suministrar a la aeronave potencia eléctrica y aire comprimido cuando no nos hayamos conectado a la potencia auxiliar de tierra que vimos antes ni nuestros motores estén en funcionamiento. Sobre ella debería aparecer un conector para el relleno del aceite. Como vemos tampoco está modelado. Estos son los conectores básicos que utiliza el personal de tierra durante las labores de mantenimiento rutinario. Hay alguno más. Pero no podríamos definirlo como básico ni asegurar que se utilice de forma rutinaria. Muchas gracias por ver mi vídeo. Te animo a que me des un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba una nueva entrega. Y ya sabes, para disponer de la serie completa, hazte Patreon del canal, te dejo el enlace abajo en el cajón de descripción. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.